Música Amigos de Villagas, soy Pedro Velázquez y hoy tenemos una preparación exquisita Blanquillos a la criolla Para la preparación de hoy necesitaremos Frijol blanquillo, chorizo, auyama, arveja, cebolla larga y tomate En nuestra olla express o la olla pitadora vamos a agregar Una taza de frijoles ya remojados previamente durante 24 horas Y aquí vamos a agregar lo que sería aproximadamente una taza y media de agua En este punto de la cocción no ponemos sal, no ponemos condimento todavía Para poder rectificar sabor al final de la preparación Mientras se cocinan los frijoles vamos a agregar solo un chorrito de aceite Porque al agregar el chorizo también va a soltar su grasa Y es la que vamos a usar para cocinar nuestro sofrito Vamos a dejar que doren bien por los dos laditos Aprovechamos la grasa residual de los chorizos para hacer nuestro sofrito Vamos a poner primero la cebolla y la vamos a dejar cocinar por un par de minutos Agrego un chorrito más de aceite Y voy a aprovechar para dorar también una pizquita de ajo en polvo Para darle más fuerza a este sofrito Agregamos el tomate Del tomate use todo incluyendo la pulpa También voy a agregar paprica La paprica nos va a dar ese sabor ahumado que nos gusta tanto también en los sofritos Voy a dejar cocinar aproximadamente 3 a 4 minutos Y volvemos a incorporar los chorizos Ya ablandaron un poco los frijoles Vamos a agregar la arveja y volvemos al fuego Ya están nuestros frijoles Ahora vamos a agregar el sofrito Mezclamos bien Si ustedes quieren le pueden agregar un poquito más de agua Para que les quede más sueltico, más líquido Vamos a corregir acá Agregar una pizca de sal Vamos a agregar un chorrito de agua para mezclar bien Así soltamos un poco más ese sofrito Listo, excelente Y ahora a emplatar Ya emplatamos nuestros frijolitos blancos Acompañados de un delicioso arroz y patacón Recuerda que VidaGas te da más energía y mejor servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!